Con la alegría compartir la emoción de las lágrimas de mucha gente que viene esperando desde el año 2004, otras familias recién constituidas, pero bueno, ya pueden tener 36 familias de esos 36 hogares, que vuelvo a resaltar, que han hecho todo con fondos propios. En el presupuesto actual, a nivel nacional, figuraban 900 viviendas, de las cuales no han enviado recursos para ninguna, así que eso hizo que radicuáramos algunas partidas en la provincia para poder cumplir con esta gran demanda. Hoy tenemos más de 1.100 viviendas en ejecución, que se suman a otras 300, de las cuales seguramente en los próximos días vamos a estar entregando la mayoría, y la que quede, bueno, la entregará el próximo gobernador, si Dios quiere. ¿Gobernador, se conforta en cierta forma de que sean con fondos provinciales y haber tenido esta gestión con un gobierno nacional en contra, y lo mismo se haya seguido trabajando en viviendas? Bueno, mire, nosotros no podemos hacer oídos sordos al planteo y a la necesidad de la gente, donde hay una necesidad surge un derecho. Por otro lado, todos los ciudadanos de este país aportan para contribuir al fisco, en este caso al Estado Nacional, o sea que son fondos que legítimamente le corresponden a las provincias. Por supuesto, eso nos hace hincapié que tenemos que seguir peleando para que esos recursos puedan venir a la provincia y puedan ejecursarse mucho más viviendas de mejor calidad y en mayor cantidad. Yo creo que este es uno de los desafíos que tenemos, por eso hago hincapié en que los riojanos tenemos que estar todos unidos y fundamentalmente lo que no dependamos como riojano nadie de fuera va a venir a hacerlo por nosotros.